Muy bien, también una pregunta que hacía Luis Nieto, ¿no? Yo creo que prácticamente estamos, prácticamente están todos los medios controlados. No quiere decir esto que, como decía Pablo, sea este señor que todo lo controla, ¿no? Claro que hay resistencias, afortunadamente hay resistencias, y todavía quedan contrapesos, y todavía queda esperanza. Y si yo insisto, insisto en el ejemplo que está dando la América Latina Soberana, es porque todavía hay esperanza. Eso le va a decir a los argentinos y a las argentinas, cuando hace más de 10 o 11 años tuvieron el corralito y todo aquello, y en cambio ahora tienen una salida por los venezolanos, cuando sufrieron el caracácter después, cómo se situaron en el continente, incluso para construir la CELAC o impulsar la CELAC. Entonces yo creo que la única manera, precisamente, de partir el espinazo, aunque también cuesta partir el espinazo, porque no se lo partes del todo, y volviendo a Venezuela estamos viendo ahora como lo que hay en Venezuela, yo lo califico así y que no le guste podemos discutir, no es movilizaciones espontáneas reclamando medidas educativas. Es un proyecto de injerencia con actores claros, que lo sabemos y que actúan en muchas partes del mundo, utilizando a agentes que se lo creen, puede ser. Pero lo que no puede ser, y lo que no podemos seguir, por lo menos en los espacios donde esté yo, voy a defender la otra cosa, es darle pábulo a lo que decían el 99% de los medios de comunicación aquí, que es la promoción de los golpes de Estado, de desestabilización de países soberanos, o incluso el cambio de gobierno por medio de agencias de inteligencia o institutos que dependen, por ejemplo, del Partido Republicano de Estados Unidos, o de la CIA o de las subsagencias. Entonces en ese sentido, nosotros tenemos que aprovechar todos los respaldos que quedan de ese Estado de Derecho, y de esas leyes, y de lo poco que queda la Constitución, porque es curioso, a veces nos meten la Constitución, pero cuando no les vale, ellos la cambian, pero ni siquiera la cumplen, por eso yo hablaba antes, y os recomiendo que leáis el artículo 20 de la Constitución Española, que intentaba hacer que esas televisiones públicas fueran por lo menos un contrapeso a los medios privados. Debemos de enfrentarnos a ese proceso que afortunadamente, yo pienso bien, eso comparto con Manolo Monerero, está terminando, que es la globalización, como proyecto hegemónico global de los Estados Unidos. Además es un proyecto hegemónico en todos los índoles, incluyendo el económico, con un cambio total de lo que era el pacto social de la posguerra, las economías productivas, etc., economías especulativas, y luego en lo que nos toca a nosotros es el proyecto neoliberal de una Europa alemana, de los bancos alemanes, de centro y en las periferias, que cada día estamos desindustrializadas, empobrecidas y vamos a los caminos de la miseria, porque nos están convirtiendo con ese proyecto globalizador en países que vamos vías al subdesarrollo. Para contestar yo mismo dos preguntas, la que hacía Sandy y hacía a los compañeros por ahí, aparte del costo de las televisiones y la fundización, hacer una televisión es carísimo. Y yo creo que es prácticamente imposible que sin tener respaldo económico podamos hacer una buena televisión. ¿Es imposible? Podemos hacer un programa quizás con buberdad para lanzarlo por Internet, pero hacer una parrilla de programación de 24 para competir con las grandes televisiones, yo todavía no lo sé cómo se puede hacer. Ojalá, sin quitar la intención de los medios alternativos, que lo hacen y a veces muy dignamente. Pero, ¿creéis que podemos compartir con ellos? Por eso yo hablaba antes de que tiene que haber mecanismos reguladores. Entonces, si nosotros aceptamos eso, que como decía Pablo, es un parche pequeñito y ni siquiera es una medida revolucionaria, o sea, eso de la democratización del espectro radioeléctrico, se puede acotar, son privados, que se financien con publicidad. Pero las públicas y las, ¿cómo decía? Marlene Pérez, no me acuerdo. O sea, sociales, sin publicidad. Unos mecanismos en los cuales el Estado recaude para, como indica estos documentos, de cual no. Y luego, para acabar lo que decía Julio, del 22M hubo un antes y después. Un antes y que algunos medios, como yo decía, pequeñitos, incluso yo creo que en el ámbito local, más bien, en el ámbito general de todo el país, hablaron un poquito. Pero cuando se dio, cuando hay un millón de personas y cuando se prepara una estrategia de atención, ¿cómo se prepara? Me recordaba a Gladio, me recordaba a la red secreta, para que no lo sepa, que operaba de ejércitos de la OTAN, que está aprobado en el sumario del juez Casone, en Italia, que probó que los servicios secretos italianos habían puesto algunos coches bomba, incluyendo, se apuntaba a la masacre de Piazo Fontana y de Bolonia. Aquí no fue tan grave y afortunadamente no lo sea, pero hubo una estrategia de la tensión. Jamás en mi vida yo había visto enfrentamientos directos cuerpo a cuerpo con las unidades de intervención policial en este país. Yo no sé cuántos habéis visto, pero yo no lo había visto, ni trabajando ni participando en las manifestaciones. Y aquí el periodismo no ha servido para eso. No ha servido para investigar por qué los subgrupos de antidisturbios llevaban menos dotación antidisturbios. Porque lo que da distancia en la táctica de las fuerzas especiales que controlan las manifestaciones son las palos de goma, las pelotas de goma. No tenían pelotas de goma. Normalmente un subgrupo llevaba cinco peloteros de goma. Llevaban dos y eran encima limitadas las pelotas de goma. ¿En qué país? Y aquí cuando ha pasado que cuando varios subgrupos de policías antidisturbios se quedan cercados y sin capacidad de respuesta antidisturbios, habiendo el mayor despliegue de la historia con más de cerca de 2.000 policías antidisturbios, no van en su ayuda. Que buscaban. Buscaban un muerto como Genoa. Y afortunados. Mira que se portan mal y yo creo que habría que depurar a esas unidades especiales de antidisturbios. Porque hay muchos sociópatas, hay muchos fascistas. Y habría que depurarlas y que estuvieran de acuerdo con los derechos humanos. Pero aluciné cómo fueran retirándose y cómo no tirarlos de mi historia. Eso es increíble porque hubiéramos tenido un muerto. O más de un muerto. Entonces en ese sentido, cerrojazo absoluto. Ya nunca más se habló de que un millón de personas sin los dos grandes partidos, sin los dos grandes partidos sindicales, sin la convocatoria de los movimientos sociales. Una nueva... Un nuevo escenario realmente, ¿no? Que parte del 15M y yo creo que confluye en ese momento. También con representación de otros partidos. O sea, una nueva realidad. Y en cambio, nunca se vuelve a hablar de eso. Volvemos a hablar de cada policía y la policía nos enfrenta, la policía ya nos odia totalmente. Si ya nos odian, no sé si me entienden. Entonces, si hubiéramos tenido un verdadero periodismo, hubiéramos sabido un poco lo que pasó y no lo...